El Torero El Torero El Torero El Torero Lo que yo quiero historiar El Torero Con una vaca Lo que yo quiero historiar El Torero Con una vaca Con un chivito Lo que yo quiero historiar El Torero Nos estamos cayendo Ahora le pueden saber un grito A las mujeres que se escuchen Eso Todo el mundo va a ver Bailando bonito Ese ambiente Le voy a mucho ensinarlo Para todos ustedes de la banda San Luis, oiga El Torero El Torero El Torero Lo que yo quiero historiar El Torero Con una vaca Lo que yo quiero historiar El Torero Con una vaca Con un chivito Lo que yo quiero historiar Lo que yo quiero historiar Y va a partir Mi compañero Mañana Cameras Saludos Y a toda la gente Que ya está bailando Mañana bien bonito Los invitamos a todos A todos A bailar Dice Julio Rico ¡Vamos! 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 ¡Germana González! ¡Sol! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Y ajo, Torero! ¡Torero! ¡Vamos!